Venir a Madrid es visitar la cuarta ciudad europea con mayor número de visitantes. Y la capital del segundo país más visitado del mundo. Es venir al lugar en el que todos los años se celebra una de las principales ferias de turismo a nivel internacional. Venir a Madrid es conocer la ciudad sede de la Organización Mundial del Turismo. Único organismo de las Naciones Unidas situado en España hace más de 30 años. Es venir a donde tienen su sede muchas importantes empresas turísticas con presencia en todo el mundo. Es conocer la tierra que sirve de puente entre Europa y América. Es descubrir una ciudad única con una increíble oferta cultural, de arte, espectáculos y gastronomía. Una ciudad de ocio y de negocio. Venir a Madrid es venir a uno de los destinos favoritos de turistas de Japón, Estados Unidos, Alemania, Reino Unido, Francia, Italia y Portugal. Venir a Madrid es sentir en todo momento que no estás solo. Que cuentas con todo lo necesario para no tener que preocuparte de nada, salvo de disfrutar de tu estancia. Venir a Madrid es venir a la capital mundial del turismo comprometida con el medio ambiente. Porque cuando vienes a Madrid, todo resulta muy fácil. Todo, excepto marcharte.